Hicieron un punto de prensa para mí muy oportunistamente diciendo que repudian, que los van a llevar a la Comisión de Ética, pero lo cierto es que todos tienen una complicidad en este tipo de conductas todos los días. Una violencia brutal, una misoginia que no resiste ningún grado de discusión, porque es. Entonces, no recuerdo quién lo dijo en algún momento, pero estoy segura que en Chile tenemos la derecha más cavernaria de fácilmente el mundo. O sea, hoy día hemos llegado a un punto brutal de violencia. Tenemos una derecha que miente, que miente, que niega absolutamente cosas que están pasando. Yo no sé si viven en una fantasía y por cierto que detestan y rechazan a toda aquella persona que tenga una postura distinta. Me preocupa mucho que personas como ellos puedan llegar a tener el control de lo que vaya a pasar pos plebiscito si es que gana el rechazo, porque vamos a depender de ellos. Quienes, por cierto, y tengo que mencionarlo, hoy día negaron la unanimidad para poder poner en tabla y discutir un proyecto de resolución que llama a los órganos del Estado a que sean paritarios, a que tengan al menos el 50% de participación de mujeres. Y ellos lo negaron hoy día, dijeron que no. O sea, obviamente tampoco van a querer un proceso paritario si es que llega a ganar el rechazo. Entonces a mí me da la sensación y el temor, el temor real de que el día domingo, si llega a ganar el rechazo, hayamos perdido todos los últimos años, incluso durante 30 años, para poder transformar el país, porque vamos a depender de personas como ellos que sin duda se niegan a las transformaciones, que no reconocen a las disidencias, que no respetan a las mujeres y que sin duda para ellos profundizar la democracia es un fracaso. Entonces...